Y nos vamos para Estados Unidos, exactamente a Nueva York, porque en el barrio de Bronx, esto queda al norte de la isla, al norte de Manhattan, ocurrió un trágico incendio en un supermercado. Esto sucedió minutos después de que el dueño cerrara y se diera cuenta que algo estaba sucediendo. Además, alertaron los vecinos, quienes detallaron situaciones bastante trágicas. Por ejemplo, uno de ellos decía que el piso estaba literalmente caliente y no podíamos respirar en nuestra habitación. Esto es lo que decía un vecino cerca de este supermercado que quedó completamente destruido. Unos 200 socorristas del Cuerpo de Bomberos de Nueva York trabajaron para evitar que el fuego se extendiera a una estación de servicio y una tienda de neumáticos cercanos. Bueno, hace un rato hablábamos cómo los rescatistas en Turquía estaban arriesgando su vida por esta profesión, justamente, y para lograr rescatar a las personas que están atrapadas allí. Bueno, esto es un ejemplo de lo mismo. Los rescatistas, los bomberos que fueron a este supermercado a evitar tragedias mayores, ahí estás viendo cómo se propagaba el fuego minutos antes que llegaran los socorristas y los bomberos a detenerlos. Pero lo cierto es que si bien el fuego se logró detener, el supermercado quedó completamente destruido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!